¡Vaniendo en el Señor, gloria de Dios, salve a Dios, no le llame de Dios, que te la oración bendiga! ¡Nuevo a Jesús, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, aleluya! ¡Era un inicio, y a todos nosotros, y a todos nosotros, y a todos nosotros, y a todos nosotros, que no le llame de Dios, bendiga a Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí nos vamos a dar la continuidad de con ellos. Aquí tenemos los embargados de este año. Aquí tenemos el hogar Cerelliz, aquí, al pueblo, al dejo. Somos los regalos de aquí, a los que nos permiten. Yo voy a dejar que salgan de ellos a todas las relaciones con ustedes. Aquí tenemos el hogar Cerelliz, con compromiso a los países que ellos están viviendo. Pero lo voy a trabajar con ellos, para ellos ir a todas las proyectos que se queden aquí, como ustedes. Aprende que ellos, a ustedes aquí, como el sábio, a los que nos preguntamos, a los que queden como ustedes. Y a los que nos van a explicar. ¿Está preparada la canción para presentarles? Me avisa. Buenas tardes. Bien, vamos a contestarle una pregunta. A la madre que está aquí. Y ella preguntaba, ¿qué es Moisés? Movimiento Moisés Internacional. El objetivo de nosotros, como Moisés, es ayudar a todos los niños más necesitados de la República Dominicana. Vamos a viajar a todas las provincias y municipios de la República Dominicana para llevar el mensaje del Movimiento Moisés Internacional. El Movimiento Moisés surgió con la idea, pongan atención, pongan atención, porque hay premios, hay premios. Pongan atención. El objetivo de Moisés es ayudar de que los niños lleven una mejor vida. Para llevar una mejor vida y que la vida se haga más fácil, hay que utilizar la inteligencia. Una de las inteligencias más importantes es la obediencia. La obediencia. Si nosotros obedecemos a nuestros superiores, el camino de roza no van a aparecer espinas. Cuando aparecen espinas, cuando ustedes hacen lo que ustedes les den ganan, como dicen aquí. Entonces, eso no es bueno. Es bueno obedecer a sus padres. A los más superiores y a los más superiores. Y así el camino, el camino es más fácil para recorrerlo. La obediencia forma parte de la tolerancia. Entonces, Moisés, Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud. Y eso es lo que va a hacer Moisés en República Dominicana. Salvar a los niños, de que los niños no usen vicios. No tomen alcohol, no fumen, no hablen el mal de nadie, no sean chismosos, mentirosos. La cosita que hacen daño, es importante dejarla. Porque hay un dicho muy bonito que dice...